Han subido en esta semana, viste, un poco los casos. Lo que sí notamos es que, si bien aumentan los casos, no generan tensión en el sistema sanitario. Es decir, muy poquitas internaciones, no en terapia. Los pocos casos que hubo eran personas no vacunadas por decisión propia o de alta edad y con algún factor de riesgo. Pero en general no hay tensión en el sistema. Esto claramente va de la mano de la vacuna. Y ya que me hiciste la pregunta, por favor, instar a toda la población a que no se colocó la tercera dosis, que se la coloque. Y la cuarta dosis, que es como que ya pasó. Y no, pasó porque estamos vacunados. Así que, por favor, a vacunarse los que faltan. Se habla de vacunación para niños de seis meses en adelante. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, muy buena pregunta. Bueno, se aprobó la FDA una vacuna moderna con otro ARN mensajero diferente que es para pediatría. Pero exactamente para el grupo etario entre seis meses y tres años. Así que, esperando el ingreso al país, que va a ser aproximadamente para el 25 de julio. Así que, fin de mes, principio de agosto, ya podríamos estar comenzando. ¿Allí la gente se tiene que anotar? ¿Cómo se va a manejar por los turnos para la vacunación? ¿No va a ser libre? Estamos esperando. No es tanta población. Son unos 250.000, más o menos. Te diría que lo más seguro es que lo descentralicemos y puedan colocársela en los vacunatorios habituales de pediatría.